Aquí nada más, déjenme acomodo el chat por si hay alguna pregunta, que no se me pase. Listo. Si no te las leemos. Sí, sí, sí. Es muy difícil dar clase y ver el chat. Sí, es medio complicado, pero bueno, aquí nos arreglamos. Bueno, a mí, antes de que yo empiece como a platicar y otra vez irme como tarabilla y empezar a hablar y hablar y hablar, no sé, a mí sí me gustaría que a lo mejor un par de personas nos pudieran como, nada más así como decir muy brevemente, es el concepto que se les quedó de proceso de anotación, nada más como para ver si... Exacto, porque había muchas dudas la vez pasada, que era estable y que era anotación, ¿no? Exacto, entonces, pues no sé si alguien se quisiera animar y decirnos así muy rápidamente, de forma concisa, ¿qué es lo que entendieron por el proceso de anotación? Hola, hola, bueno, soy Escar. Yo me quedé con este, con este, identificar todos aquellos elementos que conforman un genoma, no solamente los genes funcionales, sino todos los elementos, ¿no? Perfecto, sí, 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 entonces, creo que esa es una definición que es muy sencilla, pero pues a mí la verdad es que siempre me gusta quedarme con lo sencillo, ¿no? Entonces, eso, o sea, identificar todos los elementos que componen a los genomas, ¿no? Perfecto, ¿alguien más que quisiera agregar alguna otra cosa? Gracias, Oscar, por cierto. Sí. Este, ¿no? ¿Nadie? ¿Alguna otra cosa que quisieran mencionar? ¿Alguien se acuerda, o sea, que pudiéramos hablar como los tipos de anotación que habíamos mencionado? Creo que no. Entonces, creo que sí quedó, quedó muy confuso entonces el asunto, ¿no? No, no se preocupen. No, no se preocupen. Si no, ahorita de todas maneras checamos y revisamos. Sí, pero digan, aunque no hayan entendido y lo regañemos, no pasa nada. Sí, sí. Es de dos tipos, ¿no, Emma? Es anotación estructural y anotación funcional. Exacto, bueno, sí, estamos hablando, por un lado, tenemos la anotación estructural, claro, sí, y por otro lado la anotación funcional, exactamente. Esos son como los dos tipos de anotaciones que podríamos hacer. No sé si llegamos tanto como a profundizar cuál era la parte, la definición de anotación estructural, pero, y lo de funcional, pues ya no lo vimos, ¿no? Pero ahorita vamos a profundizar más en esas dos partes. Y después vimos también, y les mencioné así muy de forma somera, que había dos aproximaciones para hacer o entender o encontrar estos elementos entre los genomas, que son como las dos, como grandes aproximaciones que podríamos tener. Una que se basaba en cuestiones más estadísticas, y otra que se basaba en cuestiones más de comparación, ¿sale? ¿Alguien recuerda cuál era el nombre de la aproximación que empleaba modelos estadísticos para encontrar los distintos elementos? Es así como... Era a vinicio, ¿no? A vinicio, exactamente. Perfecto. Muy bien, entonces a vinicio. Y el otro, pues simplemente al comparar era por homología, ¿sale? Entonces, creo que eso fue básicamente lo que estuvimos viendo. Bueno, precisamente veíamos la importancia de la anotación, que no solamente los debemos de centrar en los genes codificantes, sino que también en los otros tipos de elementos que conforman los genomas, como bien decía Oscar. Y justo, o sea, hablábamos de dos tipos de anotación, las estructurales y las funcionales, y dos aproximaciones, bueno, en realidad tres. Las a vinicio, que son las aproximaciones estadísticas, la que es por comparación, que es anotación por homología, y algunas aproximaciones que emplean una y después otra, y las conjuntan para poder encontrar todos estos elementos, ¿no? Entonces, creo que eso es como el panorama general de la anotación, y de ahí vamos a partir para lo demás. Habíamos empezado con la anotación estructural. Aquí algo que quisiera mencionarles, y que a lo mejor la clase pasada no lo dije como tan, de una forma tan concreta, pero es importante hacer como esta aclaración. Y es que la anotación estructural de genes codificantes, codificantes, de forma normal o coloquialmente, le llamamos la predicción de modelos génicos, ¿sale? Entonces, cuando ustedes hablen de, escuchen predicción de modelos génicos, normalmente lo que están haciendo es hacer una anotación estructural de los genes que hay en los genomas, ¿sale? Entonces, quédenselo ahí como una nota, porque muchas veces en los trabajos, en los artículos y eso, pueden buscar, encontrar la parte de predicción de modelos génicos, y eso nada más inmediatamente asócienlo a la anotación estructural de genes codificantes, ¿sale? Bueno, entonces, y bueno, después está también la anotación estructural de otro tipo de elementos, como reguladores, los genes no codificantes, los pseudogenes y los transposones, que veíamos que también es este, es un proceso que forma parte de la anotación, aunque normalmente se maneja como antes, previo, ¿no? Pero en realidad estamos buscando los elementos transponibles o secuencias repetitivas dentro de un genoma, y esa búsqueda, pues ya como tal, es una anotación estructural. Ya después, todo lo que ustedes logren encontrar, pueden anotarlo funcionalmente, y entonces también, pues eso ya será otra cosa que verá, que vamos a ver, ¿no? Y bueno, veíamos también así de forma muy rápida que una de las cosas que ayuda muchísimo en la anotación estructural de distintos elementos, sobre todo los genes codificantes, es evidencia extrínseca, y esta evidencia extrínseca generalmente es evidencia transcripcional, en forma de lecturas cortas de RNA-SEC, o de un transcriptoma que haya sido ensamblado, o los CDS que estén disponibles en bases de datos. Y esto lo decíamos que es porque nos ayudan muchísimo a poder encontrar estas estructuras de exon, intron, exon, dentro de los modelos génicos, precisamente por la naturaleza de este tipo de secuencias, que al ser alineadas al genoma, pues presentan estas alineaciones con GAPS, o alineaciones discontinuas, ¿sale? Por eso es bien útil que utilizamos este tipo de información. Pregunta. Sí. Entonces, entiendo que el archivo CDS se hace a partir de secuenciación de RNA, o también se puede hacer un archivo de CDS de genomas, a partir de secuenciación genómica. O sea, a ver, estos, a los CDS que me refiero ahorita, son los que ya están disponibles en bases de datos. Es decir, imaginemos que ustedes tienen una especie de interés, y van a, no sé, a resecuenciar alguna cosa o algo así, y entonces están haciendo la predicción de modelos génicos en ese genoma, pero saben que ya hay secuencias, las secuencias codificantes de esa misma especie en alguna base de datos o repositorio público, entonces las utilizan para poder hacer la anotación o la predicción de los modelos génicos en su genoma ensamblado de novo, ¿no? O bien, de alguna especie que haya sido cercanamente emparentada o filogenéticamente cercana, que también podrían utilizar de alguna forma, ¿no? Entonces, el autor de esos CDS es que lo subió ahí, lo puso disponible, los hizo de RNA o los que se hacen de DNA. Exacto, o sea, lo pueden hacer a partir de DNA, de hecho, cuando ustedes hacen el proceso de anotación, es decir, se hace la predicción de los modelos génicos, entonces tú dices, bueno, yo ya sé que en esta fracción, en este segmento de mi genoma, yo tengo un gen, ya conozco sus UTR5', el UTR3', los exones y los cintrones y ya conozco, pues evidentemente la secuencia de estos elementos, ¿no? Entonces, si tú únicamente pudieras tomar las secuencias de los exones, podrías conformar el marco de lectura abierto y después hacer la traducción, por ejemplo, a proteínas. Entonces, una vez que tú ya tienes tu modelo génico, del modelo génico tú puedes inferir las secuencias codificantes y esas las puedes subir tú después a las bases de datos. No sé si me di a entender. Sí, o sea, no es necesario, cuando yo me descargo un archivo de coding DNA sequences, tanto ese archivo pudo haber hecho con evidencia transcripcional o no. Exacto, puede ser, puede, también, evidentemente, si tú tienes RNA-SEC y entonces generas tu ensamblado del transcriptoma, que eso me imagino se va a ver más adelante, este, puedes buscar marcos de lectura abiertos en el transcriptoma y entonces defines los CDS también. Entonces, los CDS los puedes obtener de un proceso de ensamblado después de un genoma, ensamblado de un genoma, después de la búsqueda y la predicción de los modelos génicos o después del proceso de ensamblado de un transcriptoma, después de la búsqueda de marcos de lectura abiertos y también de eso puede producir los CDS. y esos CDS son los que subes a repositorios y que le van a ayudar a alguien más que en un futuro quiera anotar sus genomas. Ok, lo para decir. Bueno, gracias. Así es, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a platicar de la anotación estructural por homología, ¿sale? Entonces, la anotación estructural por homología, pues evidentemente es algo muy similar. También, esta requiere forzosamente de algún tipo de evidencia extrínseca, ya sean secuencias codificantes o evidencia transcripcional de RNA-SEC. Algunas especies que estén emparentadas o filogenéticamente cercanas, de las cuales ya se conozcan la estructura de los genes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que asumen este tipo de aproximaciones o tipo de análisis, este, sí, bueno, las aproximaciones para buscar y anotar los elementos de un genoma es que las regiones que presenten cierta similitud pues son potencialmente homólogas entre ellas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen aquí su genoma y tienen evidencia de algunas, de tres especies distintas y entonces alinean esta evidencia extrínseca hacia el genoma, pues encontrarán que, pues, más o menos se alinearán en determinadas regiones, ¿no? y también procederán como cuestiones aquí de alineamientos discontinuos y todo esto y esto nos permitiría de alguna forma inferir aquellos elementos que están formando parte de los modelos génicos en nuestro genoma, ¿sale? Los exones, los cintrones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo importante es que entre mayor sea la distancia genética con las especies de las cuales provenga la evidencia extrínseca que vayamos a utilizar para anotar por homología, pues también más difícil va a ser la predicción. Entonces, la análisis, la anotación estructural por homología es bien, bien, es muy sensible a la distancia evolutiva, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer algún análisis por homología, ahí sí se recomienda que, bueno, es una anotación estructural por homología y se recomienda que busquen especies que estén pues más, bastante cercanas a su especie de interés, ¿no? Digo, a veces pueden ocurrir este tipo de cosas que si utilizamos muchas secuencias que estén más o menos alejadas, pues sea un poquito complicado o los modelos que se pedigan no sean muy, muy acertados precisamente por la lejanía, ¿no? y por las diferencias ya evolutivas que existen en los elementos que posiblemente sí son homólogos pero ya han divergido bastante como para poderlos comparar tan fácilmente. Bueno, entonces, la clase pasada existía como una duda interesante sobre cuáles son las bases de datos que nosotros podríamos empezar explorar para poder hacer estos procesos de anotación sobre todo pues cuando hablamos de anotación por homología aunque también estructural, ¿no? Y bueno, bases de datos hay muchísimas y esto y dentro de estas bases de datos que son varias pues hay una cantidad infinita de este de datos que podríamos trabajar y pues si ustedes trabajan con organismos modelos pues ya no se tienen que preocupar si no trabajan con organismos modelos pues a lo mejor no es tan sencillo pero no pasa nada pero seguramente habrá algo que les pueda ayudar entonces las bases sí perdón pero disculpa no me queda muy clara la diferencia porque nada más utilizas nada más necesitas la secuencia ¿no? de los nucleótidos ¿no? no me queda como tan clara la diferencia entre la de homología y la y la estructural y la ajá porque en ambas en ambas utilizas las secuencias ¿no? claro sí, sí te escucho no sé si quieres no era eso o sea no logro distinguirlo pues ok bueno a ver la anotación estructural en realidad este es estructural y este es estructural por homología es decir ahorita todavía no nos estamos metiendo a la estructural a vinicio ¿sale? que ahorita la vamos a ver más adelante entonces ahorita estamos viendo únicamente estructural anotación estructural y anotación estructural dicho de una forma muy sencilla es ¿qué es lo que tengo? ¿cuáles son los elementos que tengo en el genoma? ¿sale? entonces esto es básicamente eso es lo que les quería comentar ahora estamos viendo aquí un como una especialización de la anotación estructural que es utilizando evidencia extrínseca que es por homología ¿no? y es justo más o menos lo mismo que les había planteado aquí aquí nada más es cuestión de decirles bueno que por ejemplo aquí estoy utilizando otras especies que en las cuales tendrán elementos o genes homólogos y esos genes homólogos que están en la otra especie ya descritos nos van a permitir encontrar por comparación los genes dentro de las especies de mi interés ¿no? o más bien el genoma de interés eso es básicamente hasta donde vamos ahorita vamos a ver otro tipo de anotación estructural que no es por homología y que ya no utiliza la evidencia extrínseca a través de estos alineamientos como tal sino que emplea modelos técnicos perdón modelos este matemáticos o estadísticos para poder identificar estas estructuras pero entonces anotación estructural es simplemente decir qué cosas hay y entonces yo puedo utilizar secuencias o evidencia extrínseca para compararlas de otras especies o de la que tengas para poderlas comparar con el genoma y poder encontrar estos elementos anotados como tú dijiste de una forma muy sencilla en la estructural poder responder qué tengo en el genoma y en la de por homología vamos a decir como a qué se parece de lo que de lo que ya está en las bases ¿no? un poquito es como decir que la anotación estructural en general es qué tengo y la anotación estructural por homología es decir yo sé que tengo esto porque utilizo secuencias de otras especies ¿no? más que nada es eso o sea las dos son estructural ahorita no nos estamos estamos todavía haciendo o discutiendo la anotación estructural ¿sale? a lo mejor ahorita que veamos la anotación a vinicio va a quedar un poquito más claro ok gracias si no de qué bueno entonces bases de datos que podamos utilizar y que son útiles para poder encontrar toda esta información extrínseca bueno tenemos el NCBI que creo que todos estamos más o menos familiarizados con esta base de datos y por ejemplo también está Uniprot que tiene pues una base de datos más de secuencias ya de proteínas de aminoácidos este que también podemos utilizar para los análisis ¿no? y bueno programas para hacer anotación estructural por homología también hay varios aquí les pongo algunos de ellos y básicamente estos son programas que te permiten alinear las secuencias la evidencia extrínseca a tu genoma para poder identificar regiones de alta similitud asumiendo que estas regiones de alta similitud son homólogas que van a mantener cierta estructura similar y que entonces nos van a poder ayudar a identificar cuáles son las regiones dentro de mi genoma que corresponden a un gen que corresponden a algún otro tipo de elementos ¿no? Bueno y adicionalmente también existen algunas otras bases de datos que son más especializadas para otro tipo de estructuras de los genomas ¿no? Entonces por ejemplo está esta base de datos que se llama non-code que está especializada en RNA no codificante entonces esta también la pueden utilizar pueden buscar a lo mejor las secuencias de RNA no codificante de especies cercanas a lo mejor a su especie al genoma de su especie y entonces también por homología tratar de inferir RNA no codificante en su genoma hay otra vez pseudogenes que es este pseudogenes.org algunos de elementos transponibles que ya yo les platicaba en la clase anterior y esta de mi RNA mi airbase de micro RNA ¿no? Entonces dependiendo de lo que ustedes quieran anotar pues tendrán que irse como a buscar bases de datos especializadas que las utilicen hay veces como les mencionaba yo anteriormente en el caso de los elementos transponibles que los programas que emplean ya tienen por default las secuencias o las bases de datos completas de lo que ustedes necesitan para hacer la anotación de los elementos ¿no? Hay otras veces que no entonces pues hay que buscarlas lo importante aquí es que ustedes busquen los programas que vean más o menos qué es lo que requiere qué es lo que tiene entiendan después de leer bien bien sus manuales y vean si hace uso de alguna de esta información o si pueden ustedes ir y descargar esta información directamente de las bases de datos para hacer su comparación bueno pues hasta aquí hablamos únicamente de anotación estructural por homología ¿sale? vamos a platicar entonces ahora de la otra aproximación que se puede utilizar para hacer anotación estructural y esta es la desnotación estructural a vinicio ¿sale? por homología comparando evidencia extrínseca con mi genoma para poder decir qué es lo que tengo cuáles son los elementos que hay y la anotación estructural a vinicio que no voy a utilizar directamente la evidencia extrínseca para hacer la búsqueda de comparando las secuencias de la evidencia extrínseca con la secuencia de mi genoma sino que más bien voy a desarrollar modelos estadísticos que me puedan decir con cierta probabilidad si tengo un gen o un elemento dentro de mi genoma o no ¿sale? entonces justamente la predicción a vinicio se sustenta en eso en el uso de modelos estadísticos para poder identificar secuencias de promotores regiones no codificantes perdón regiones codificantes y no codificantes así como los límites entre los intrones los exones las regiones UTR etcétera etcétera ¿sale? entonces aquí el punto clave es modelos estadísticos para poderlos trabajar y la mayoría de estos modelos estadísticos se basan en un tipo de modelo que son los modelos ocultos de Markov ¿sale? es Heiden-Markov Model o normalmente se les conoce como los modelos HMM ¿sale? entonces este modelo probabilístico se utiliza entre muchas otras cosas que otras áreas y quien lo desarrolló pues digo ahí tiene muchísimas aplicaciones pero específicamente en el área de la notación se utiliza para identificar genes ¿no? y este modelo pues es algo más o menos así bueno este es un diagrama como bastante visual de los modelos en los cuales pues existen distintos estados y cada uno de los estados son como los elementos que componen al modelo génico que queremos anotar ¿no? entonces si se fijan aquí tenemos por ejemplo regiones intergénicas la P creo que son regiones promotoras la F aquí está haciendo énfasis en la región UTR 5' después tenemos algunos elementos o estados que son los exones iniciales después intrones otros exones etcétera y entonces si se fijan este modelo tiene algunas líneas que te van diciendo como la secuencia de pues normalmente cómo están organizados los genes ¿no? si nosotros nos imaginamos esto lo trasladamos como a lo que normalmente vemos en un gen la región intergénica esta N pues estará antes de que inicie el gen después a lo mejor habrá elementos promotores después el UTR 5' después el exón inicial después un intron después otro exón después un intron y así sucesivamente hasta que se tenga todo el gen después el exón terminal la región UTR 3' después regiones de poliás y después nuevamente una región intergénica entonces si se fijan esto yo lo trasladé como a esto para que más o menos pues tratamos de entender qué es esto y aquí están en la parte de arriba todos los elementos que podamos encontrar en la región en la cadena sentido y aquí los que pudiéramos encontrar en la cadena antisentido ¿sale? entonces hasta ahí esto es nada más como para que logremos logremos entender como visualmente lo que hacen los modelos ocultos de Marcov y es básicamente tener esta sucesión de estados que vamos a decir con qué probabilidad puede ocurrir una transición entre un estado y otro en función de alguna información que ahorita les voy a platicar ¿sale? entonces bueno aquí perdón ¿este solo sirve para genes o también diferencia entre tipos de RNA? ahorita yo creo que puede utilizarse para otros otros tipos de elementos ahorita no estoy no se me viene a la mente un programita que haga este que encuentre este modelos no codificantes por ejemplo con aproximación a vinicio pero seguramente si los hay ahorita le estoy poniendo el ejemplo de los genes codificantes pero estos modelos de hecho están adaptados para muchas otras cosas por ejemplo para la búsqueda de familias génicas o para la identificación de familias de proteínas otra de las aplicaciones que es bastante común emplear los HMM es para búsquedas también alineamientos creo que por homología o sea se pueden utilizar para muchas cosas ahorita a mí lo que me gustaría es que pudiéramos como centrarnos en la parte de los codificantes para más o menos tratar de entender cómo utilizan estos modelos pero no o sea seguramente se pueden encontrar después algún programita que también utilice modelos ocultos de marco para otra cosa distinta que no sea la predicción de modelos génicos ¿sale? Gracias bueno entonces la esta estos modelos bueno ya les decía primero se basan en esta en esta información que es básicamente algo que surge de la naturaleza biológica de los genes es decir este normalmente pues después de un exón siempre hace mintron y antes los UTRs y todo esto ¿no? pero a este modelo entonces se les ponen algunos valores estadísticos que tienen que ver con el tamaño de estos elementos o estos estados y las secuencias que pueden tener estos elementos o estos estados y la probabilidad de transición de un elemento a otro a partir de un set de datos que ya hayan sido anotados previamente ¿sale? entonces ¿a qué me refiero con esto? digamos supongamos que ustedes tienen bueno les va digo digamos que ustedes trabajan con una especie de planta la que ustedes quieran ¿no? y entonces ustedes hicieron ensamblaron su genoma y van a buscar modelos génicos con la aproximación a vinicio y no existe mucha evidencia que pudieran utilizar extrínseca de la misma especie y tampoco de algunas especies cercanamente emparentadas porque están como incursionando no sé en un género en una familia en particular ¿no? pero a lo mejor si existen algunos genomas que no estén que ya hayan sido anotados previamente y de los cuales se conocen bien sus modelos génicos y todo que a lo mejor no están tan cercanamente o tan filogenéticamente emparentados pero que pueden servir de base para poder entrenar este modelo y entonces poder después ustedes utilizar este modelo para hacer la predicción en su genoma entonces lo que hacen básicamente es tomar la notación de la otra especie utilizar los programitas que van a entrenar este modelo para decirle bueno normalmente los exones tienen un tamaño de tantas pares de bases y tienen una secuencia que podría ser tal, 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 tal con cierta probabilidad y la transición después de tantas pares de bases a un intron este va avanzando con cierta probabilidad etcétera etcétera entonces ustedes como van entrenando el modelo poniéndole como datos más específicos de secuencias tamaños y probabilidades de transición utilizando anotaciones de otras especies aquí lo interesante es un poco lo que hacen el Chime 2 para identificación de especies bacterianas y esto porque igual se entrena un poco el software algo así es un poco eso mira no te podría decir porque yo no he trabajado tanto con Chime dado que no trabajo no tengo mucha experiencia con bacterias a lo mejor alguien que trabaje un poquito más metagenómica o alguna cosa así podría ser pero no no se me haría extraño o sea si cuando ustedes hablen de entrenar un modelo normalmente es utilizan información para poder desentrañar esa información y decir bueno la anotación de este genoma que voy a utilizar para ensamblar para anotar para entrenar mi modelo es que los exones tienen tanto tamaño tienen tanta secuencia los intranes tanto las regiones UTR normalmente son de este tamaño y tienen estas secuencias e inician con tal patrón de nucleótidos etcétera ¿no? y entonces entrenan un modelo para que una vez que tú ya tienes el modelo ya te vas a olvidar de la secuencia de la otra especie de lo que utilizaste lo que vas a utilizar son únicamente los parámetros estadísticos de ese modelo para entonces aplicarlos a tu genoma y hacer la búsqueda de la predicción sí o sea no estoy seguro digo no trabajo tanto con Chime y lo del Chime y todas esas cosas las vamos a ver con mucho cuidado cuando cuando lleguemos a metagenomas porque Jasmine los trabaja mucho y Valeria etcétera la verdad no sé qué tan parecido no sea esto sí pero yo me atrevo a pensar suena parecido pero no sé cómo funciona posiblemente los detalles las tripas del Chime claro y porque entrenan con una como ejemplo con unas secuencias y a partir de ahí en base en eso van haciendo la clasificación taxonómica entonces me hace un poco de sentido lo que está explicando ahorita sí como que se parece pero la verdad no sé los detalles este del programa como ok gracias pero lo vemos luego con cuidado no se preocupen sí bueno entonces eso es básicamente la predicción a Vinich entonces para que se queden con la idea es únicamente vamos a utilizar un modelo al cual vamos a entrenar para que pueda identificar estos elementos dentro de mi genoma pero para entrenar ese modelo si necesito evidencia de otro de alguna anotación previa ¿sale? ahora aquí la ventaja de los modelos a Vinich es que las especies no tienen que ser tan cercanamente emparentadas esa es una gran ventaja en comparación con la anotación estructural por homología como les mencionaba la anotación estructural por homología si es bien sensible así ya están como evolutivamente más alejadas ¿no? porque lo que utilizan es simplemente comparación de secuencias pero no utilizan otro tipo de información otro tipo de carnita por ejemplo como el tamaño de las secuencias el tipo de patrones que hay y ese tipo de cosas que este tipo de modelo sí emplea entonces aquí sí podemos relajar un poquito la regla y decir bueno si no hay algo dentro de mi misma especie o algo filogenéticamente cercano a lo mejor si hay alguna de algún miembro de la misma familia de la especie o algo así y eso podrían utilizar chale bueno el programa que mayormente bueno que yo conozco y que se utiliza muchísimo para poder hacer este tipo de predicciones a Vinicio es Augustus Augustus es un programa que es bastante útil porque ustedes ya no se tienen que preocupar tanto por entrenar estos modelos ustedes prácticamente porque ya tienen ciertos modelos específicos y entrenados y basados en la notación de especies entonces por ejemplo para animales aquí hay todos los modelos que están disponibles para plantas algeolata y hongos entonces si ustedes por ejemplo están trabajando no sé con algún tipo de mosquito que no es ninguno de estos y que a lo mejor no es ni siquiera el mismo género pues pueden utilizar estos modelos para ver qué tan bien puede utilizar las predicciones a Vinicio para encontrar sus modelos génicos dentro de sus genomas ¿sale? y bueno pero no es el único programa aquí ya les pongo algunos otros programitas que también utilizan este método a Vinicio para poder hacer la predicción de los modelos si se fijan aquí está de forma regular los modelos ocultos de Markov o los ocultos de Markov este utiliza un modelo oculto de Markov generalizado que es como algo similar pero con algunos cambios y bueno básicamente todos hacen lo mismo nada más que pues obvio tienen como algunos cambios particulares ¿no? pero es interesante ¿puedo hacer un comentario de Augustus? claro sí, sí, sí que justo como dice Emma Augustus ya trae como unas listas de modelos ya entrenados que podemos utilizar y es súper sencillo más o menos sin embargo cuando estamos trabajando con especies que están muy lejadas de estos modelos que ya tiene Augustus también Augustus permite crear nuestros propios modelos no sé imaginemos que estamos que vamos a trabajar con ay pues por ejemplo yo cuando trabajé con murciélagos no hay ningún murciélago disponible en la lista que tiene Augustus pero sí hay información de algunos genomas de murciélagos disponibles en bases de datos entonces con esa información Augustus tiene como tutoriales bastante sencillos y con muy buenas explicaciones de cómo tú generar este modelo con alguna especie algún genoma que ya exista para que después tú lo puedas utilizar para tu especie de interés solo tiene ese plus sí efectivamente y de hecho incluso lo puedes hacer en la página de en el servidor de Augustus en línea también pueden entrenar ahí sus modelos y lo único que necesitan es una anotación ya que ya tengan hecha para poder este y la secuencia evidentemente del genoma que están anotando que ya está anotado para poder hacer el entrenamiento de estos modelos entonces les va a generar una serie de de archivos de texto que es un modelo entrenado y que Augustus después va a leer al momento hacer la búsqueda de los modelos en algún otro genoma que se desconozca qué genes tiene y ese tipo de cosas sí muchas gracias eso es importante bueno vamos a pasar a la anotación funcional pero antes quisiera preguntarle si hay alguna duda entonces sobre la anotación estructural nuevamente anotación estructural es simplemente decir qué es lo que tengo en mi genoma ¿sale? y entonces lo pueden hacer comparando secuencias por homología o entrenando un modelo probabilístico matemático para poder hacer la búsqueda de estos elementos pero básicamente cualquiera de estas dos aproximaciones nos está queriendo decir qué cuáles son los elementos que yo puedo encontrar en el genoma ¿sale? no sé si alguien quien tenga alguna duda que quiera disipar antes de pasar a la anotación funcional gracias muy bien el que cayó toga ok entonces la anotación funcional ya no es preguntarnos qué es lo que hay sino eso que hay qué está haciendo ¿sale? o para qué sirve entonces eso es básicamente anotar funcionalmente nuestros genomas es decir yo sé que hay un gen porque tiene una estructura de hidrones exones los UTRs y todo esto pero ahora quiero saber ese gen qué es lo que hace y entonces quiero saber cuál es su función y entonces para eso tendré que hacer una aproximación o una anotación funcional del genoma ¿sale? entonces la anotación funcional básicamente lo que hace es asociar información biológica a los elementos estructurales que hayan sido identificados dentro del genoma ¿sale? entonces básicamente lo que tenemos es si nosotros ya tenemos algunos genes anotados que nosotros descarguemos de alguna base de datos compararlos con nuestros genes de interés dentro de nuestro genoma y entonces al hacer un análisis de homología por ejemplo estos high score alignments si tienen cierta porcentaje de similitud sobre un parámetro un threshold o un valor límite en particular entonces lo que hacemos es transferir esta información biológica que pertenece a este gen que ya está previamente anotado a nuestro gen dentro de nuestro genoma entonces está básicamente lo que hacemos es heredar la función de un gen que ya haya sido anotado y si a lo mejor al hacer el mapeo o la análisis de homología no cumple con ciertos parámetros de los valores que nosotros queremos buscar pues entonces simplemente no heredamos esa función al gen y podemos decir que es una función desconocida entonces aquí lo que es importante es que hay ciertas hay cosas que se asumen que es principalmente es que la función las funciones se retienen entre secuencias que provienen de un ancestro común normalmente ocurre pero puede ser que existan después del procesos evolutivos algunos cambios y a lo mejor esto no se cumpla pero bueno creo que normalmente sí después si nosotros tenemos errores en la anotación de estos elementos que vamos a utilizar para notar funcionalmente nuestros genomas pues imagínense que este gen yo lo tengo anotado como algo que hace no sé una lisosima o alguna cosa así y en realidad está anotado así pero no es pues de todas maneras voy a transferir esa función aunque esté errónea y voy a pensar que es una lisosima cuando no es y bueno otra cosa es que los puntos de corte para definir si dos secuencias son homólogas o no se definen de más o menos de una forma arbitraria entonces por ejemplo aquí les puse casos de que tenemos un porcentaje de similitud del 99% el 95% y estos son buenos porcentajes de similitud y entonces sí heredamos la función pero en algunos casos por ejemplo aquí bueno el 50% de similitud no es tan bueno pues no le heredo la función pero qué pasaría si fuera un 80% ¿no? lo aprueban o no o sea si hereda la función o no entonces ese tipo de cosas son más o menos arbitrarias y no hay como algo tan sencillo como para definir el punto de corte ¿no? entonces es importante tener esto en mente porque de todas maneras no vamos a dejar de hacer anotación funcional pero sí es importante que lo tengamos en cuenta pues para no tener errores en nuestra anotación y bueno también algunos problemas de la anotación funcional es que existen en algunos casos una transferencia excesiva de funciones que por regiones que no estén relacionadas debido a un alta porcentaje de similitud bueno esto se lo que lo que quise decir aquí está en este dibujito pues imaginemos que nosotros en nuestro genoma tenemos este gen y entonces nosotros vamos a alinear una secuencia proveniente de una base de datos que es toda esta y se alinea perfectamente con nuestro gen pero nada más en esta región que es una región altamente similar y que tiene el 100% de similitud aquí entonces ustedes dicen ¡ay! pues qué padre ¿no? tiene el 100% de similitud yo creo que sí es homóloga y entonces esta función que tiene este gen se la voy a heredar a este otro gen y eso podría ser un error ¿no? porque si no nos damos cuenta hay otra región que no tiene nada de similitud con esto que a lo mejor lo que hicimos fue alinear un dominio que está conservado en una familia de proteínas o algo así y entonces en realidad no es que tengan tanto la misma función ¿sale? entonces con esto hay que tener también cuidado igual como pasaba con la notación estructural por homología entre mayor sea la distancia filogenética en las secuencias que utilicemos para anotar nuestros genomas pues la precisión de nuestros resultados va a bajar muchísimo entonces igual esto siempre llévenselo como en la cabeza si van a hacer algo por homología tiene que ser especies bien 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 cercanas ¿no? a menos de que el programa que vayan a utilizar les diga explícitamente que pueden utilizar algo más alejano porque si hace cierto tipo de correcciones o lo emplea para algunas otras cosas siempre que buscan algo de homología aprendan el foco rojo y digan tiene que ser algo bien cercano a lo que estoy buscando ¿sale? y bueno nuevamente bases de datos que podamos utilizar para anotar funcionalmente los genomas pues hay varios está por ejemplo el de Genontology este es una base de datos que es bastante útil para poder anotar la función molecular que tienen los genes a qué componente este celular pertenecen cuál es el proceso biológico en el cual están involucrados hay otra base de datos que es la KEG que es esta de Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes y esta es una base de datos de biología sistémica en la cual lo que tenemos es información también sobre las interacciones que hay con genes cuáles son algunas reacciones y relaciones entre ellos y finalmente hay otro que es una base de datos de dominios conservados que es esta CDD esta pertenecía en CBI es una base de datos que es altamente curada y que también nos permite entender más o menos cuáles son las funciones que llevan estos dominios y tratar de entender si a lo mejor el gen que yo quiero anotar pues tiene una función catalítica o tiene una función no sé como ligando o alguna cosa así ¿no? y hay otras bases especializadas para la notación también funcional de genomas aquí les quiero presentar nada más la de INTERPRO que es para clasificación de proteínas de familias de proteínas y esta es un consorcio en realidad de bases de datos que nos dan muchísima información sobre las familias sus dominios sus sitios activos regiones conservadas y todo esto ¿sale? entonces estas son todas las bases de datos que utiliza INTERPRO para poder anotar funcionalmente los genomas y además INTERPRO tiene una ventaja que tiene una herramienta computacional que es INTERPRO SCAN que justamente echa mano de todas estas bases de datos y ustedes lo único que necesitan es darle su genoma y entonces va a tratar de hacer estas comparaciones por homología para poder encontrarlos para poder anotar los genes que ustedes tienen dentro de su genoma aquí perdón no le dan el genoma le dan ya la anotación estructural de su genoma ¿sale? entonces si se dan cuenta la anotación estructural es un paso que normalmente se hace previamente o forzosamente se tiene que hacer previamente a la anotación funcional lo que ustedes una vez que dicen ¿qué es? lo que tengo entonces después pueden preguntarse ¿y qué es lo que hace eso? ¿no? y bueno ya nada más para terminar quisiera también mencionar que existen procesos que nos permiten anotar variantes entonces hay un programita que se llama SNIP FFF que es SNIP Efector y este anota y predice el efecto de variantes dentro del genoma entonces si ustedes trabajan más con genómica de población y ese tipo de cosas y van a tener ciertas variantes o pueden encontrar variantes en el genoma van a trabajar con INDELS o con SNIP o todo eso entonces pueden por ejemplo anotar en dónde caen esos SNIP o esos INDELS si pertenecen a un están dentro de un exón dentro de un intron dentro de una región intergénica y pueden a lo mejor también anotarlos en función del efecto que tienen si a lo mejor cambian el sentido o hagan un codón de paro o un codón de inicio o un aceptor de de splicing de sitio de splicing etcétera etcétera entonces este programito también es muy bueno y básicamente es eso o sea cuando ustedes tienen sus SNIP dicen bueno este SNIP que tengo aquí cae en el exón 1 del gen fulanito de tal y la la variante lo que hace es darte un stop de paro anticipado por decir un ejemplo entonces quédense si van a hacer este tipo si ustedes van a trabajar con este tipo de cosas échanle un ojito a este programa es muy interesante y bueno ya nada más para terminar porque ya no quiero tomar tanto tiempo es que también existen algunos programas automatizados para poder llevar a cabo la anotación de genomas entonces uno de ellos es Maker Maker o Maker 2 tiene la ventaja de ser paralelizable entonces eso lo hace que pueda correr bastante rápido incluso con cantidad de datos grandes y además integra predictores a Vinicio que son estos tres que utiliza estos tres para poder anotar sus genomas ¿no? y bueno funciona bien para genomas para los que existe poca información que en los que no se pueden entrenar como buenos modelos y es útil para refinar también modelos génicos que ustedes hayan predicho con alguna otra herramienta ¿no? Normalmente lo que pueden hacer es hacer una predicción o una anotación estructural de sus genomas y entonces dices ah bueno yo ya tengo mi predicción estructural pero quiero corregirla y entonces pueden utilizar maker para hacer las correcciones que puedan necesitar y maker utiliza aproximaciones a Vinicio y también por homología para poder hacer estas correcciones ¿no? y el otro que quería presentarles es breaker esta es una herramienta que también combina augustus y ginmark que son predictores a Vinicio y que también puede utilizar otro tipo de datos de evidencia extrínseca para poder hacer la predicción de modelos génicos y de la anotación de los genomas automáticamente ¿vale? Entonces a este programita me gusta porque le puedes dar muchísimos datos para que pueda hacer lo más que se pueda entre más datos les des mucho mejor va a ser la anotación del genoma entonces le puedes dar secuencias de proteínas además de tu genoma o le puedes dar secuencias cortas de RNA o puedes darle información sobre secuencias homólogas perdón ortólogos de tus secuencias etcétera etcétera y toda esa información la va a utilizar de alguna u otra manera en un pipeline que ya está bien bien automatizado para poder generar los archivos de anotación ¿vale? y básicamente el resultado de un proceso de anotación ya sea automatizado o no es esto que es un archivo GFF el archivo GFF que es general feature format ups perdón es un archivo es este archivo si se dan cuenta este archivo contiene bueno esta primera parte son comentarios todo lo que empieza con gato son comentarios información sobre la versión del formato nombres del genoma que se anotó etcétera etcétera pero aquí a partir después de que terminan los comentarios nosotros tenemos información sobre la anotación entonces cada una de las líneas tiene información sobre un elemento o feature ¿vale? que anotamos dentro de nuestro genoma entonces bueno la primera columna habla sobre la secuencia el nombre de la secuencia que es normalmente el nombre del genoma que anotaron o el contig del genoma que anotaron la fuente que generó esa anotación entonces por ejemplo si ustedes hacen la anotación con breaker aquí les aparecería breaker 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 si se hicieron con maker aquí les va a decir que lo hizo maker aquí está el elemento que están anotando si se fijan aquí les está diciendo que es un RNA mensajero un exón un CDS un gen etcétera ¿no? y les da coordenadas dentro del genoma en donde se encuentra ese elemento aquí las coordenadas están por posición pueden tener algún tipo de score que les puede decir si está bien o no normalmente esto no creo que no se utiliza mucho en cuál de las cadenas se encuentras si en la sentido o si es un menos en la antisentido esto es tiene que ver con el marco de lectura no está poco tan relevante y aquí es información como extra que se le llama los atributos normalmente aquí en esta región de atributos es donde aparece la anotación funcional es decir les dice por ejemplo este gen aquí había uno de gen aquí les dice este gen está de esta posición a esta posición en la cadena sentido tiene este ID bla 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 y al final pueden tener decir tiene una actividad catalítica según la homología de X especie ¿no? entonces en la parte de los atributos es en la que van a tener y esto pues básicamente ya es la anotación de su genoma esto lo pueden subir a las bases de datos y ya esto les va a permitir pues poder subir su genoma ya anotado y además también lo pueden utilizar para en algunos programas que les van a permitir visualizar esta anotación más o menos de esta manera ¿no? la que ustedes pueden tienen aquí el genoma pero aquí tienen este el elemento y aquí les está mostrando donde están los UTRs los exones los cintrones etcétera etcétera ¿no? y bueno ya para terminar este nada más quisiera como hacer un resumen la anotación entonces nos puede permitir como contestarnos distintas preguntas una es ¿qué es? lo que esto ¿dónde están los elementos que componen al genoma? y eso nos está hablando de una anotación estructural pero también podemos decir ¿cómo funcionan esos elementos? y este ¿qué es lo que hacen? ¿no? y entonces en ese caso estaríamos hablando que para poder responder estas preguntas tendríamos que hacer una anotación funcional ¿sale? es decir bueno es un gen que produce tal proteína o es un gen que está involucrado en la cadena de señalización de tal proceso ¿no? entonces esto es básicamente la diferencia entre anotación estructural y anotación funcional ¿sale? y bueno lo único que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros hagamos una anotación siempre la tenemos que poner en duda como les comentaba el doctor Luis en la clase pasada la única forma de decir que tu anotación está 100% bien hecha es con evidencia experimental pero pues hacer evidencia experimental de todos los genes de un genoma a esta hoy en día es imposible ¿no? entonces siempre tenemos que tener en cuenta de que el proceso de anotación puede tener errores y eso siempre lo tenemos que tener aquí rondando la cabeza ¿sale? y que estos errores además son extremadamente fáciles de propagar sobre todo en la anotación funcional y los genes que estás utilizando para anotar tu genoma tienen algún error pues ese error se lo vas a pasar a tus genes ¿sale? entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de datos que utilicemos por lo que siempre se recomienda buscar bases de datos que estén curadas ¿sale? es decir que tengan un proceso bien estricto de decir bueno esta es la información que tengo y así la voy a utilizar y que sepan que la gente que está trabajando con esas bases de datos tiene como candados bien específicos para que no cualquier cosa se suba y se aseguren de que la información que está ahí pues tiene cierta cierto nivel de confiabilidad ¿sale? y bueno hasta aquí es lo que yo les quería platicar no sé si alguien tiene alguna duda o quisiera preguntarme algo que no haya quedado muy claro o que les haya llamado la atención oye Emma entonces primero siempre se debe de hacer como la anotación estructural por homología después ¿Avinition? ¿o puedes escoger una u otra? puedes escoger una u otra sí o sea lo que sí tienes que hacer siempre es una anotación estructural no importa si es Avinition o si es por homología eso dependerá del tipo de datos que de los cuales dispongas para hacer tu anotación estructural ¿sale? pero la anotación estructural sí es siempre algo que se tiene que hacer al principio y después la funcional y a una vez que tú tienes la anotación estructural normalmente lo que anotas es el resultado de la anotación estructural ok vale gracias ya si haces algo como de genética de poblaciones o genómica de poblaciones ya es la anotación de variantes ¿no? ya te enfocas más como en eso también sí sí bueno eso creo que se va se va a trabajar también más adelante cuando se vea la parte de genómica de poblaciones este pero sí o sea la anotación yo les mencioné lo de la parte de la anotación de variantes porque es interesante ¿no? o sea normalmente cuando haces genómica de poblaciones lo que te quedas es tienes un archivo de variantes que es lo que vas a utilizar para hacer todos tus procesos este calcular pues todos los estadísticos que te dan a entender la dinámica de las poblaciones y todo ¿no? pero esas esas variantes las puedes anotar en función del efecto que podrían tener en tu genoma básicamente eso es como lo que se puede hacer ¿sale? ok vale gracias no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta ¿me oyes? sí Rodolfo ay perdón igual alguien más participó mejor no tú tú gracias Víctor rápidamente es una vez más como de un caso ¿no? entonces yo me estoy encontrando con que hago la predicción de unos genomas de hongo utilizo utilizando para entrenar a Augustus los sedes de la especie hermana y en esos sedes me doy cuenta que contienen genes para unos péptidos que son importantes para lo que vemos después cuando yo en cambio veo mis propias predicciones el proteoma que me resulta proteoma predicho pues no está el péptido aunque sí está en el genoma lo busco con blast y sí está en el genoma ensamblado pero no digamos que mi herramienta no lo predijo ¿no? entonces yo en algún momento pensé que era por culpa que le estaba dando un juego de sedes que no contenía esa cosa y ya lo pues ya lo revisé y sí lo tiene también entonces como que como le tengo como le harías por ahí que me recomiendas por buscarle con otro predictor o no sé pero tú o sea pero cuando haces como un o sea cuando haces por ejemplo por homología o sea porque me estás diciendo que lo predices y no te llega no te lo localiza no te genera el gen ¿no? así el modelo génico pero tú sabes que sí está en tu genoma sí yo sé que está en mi genoma y que también perdón ¿cómo sabes que está en tu genoma? con blast entonces ahí estás haciendo como algo de homología ¿no? exacto entonces con blast yo hago como un primer la exploración donde digo quiero encontrar este gen que es de la especie hermana en los genomas de los hongos que yo secuencié y ahí están en los genomas y después digo quiero encontrar este mismo gen así es la misma el mismo query secuencia de proteínas ahora en el en el proteoma predicho y no está ¿no? sí pues mira yo lo que te recomendaría es pues o sea justamente utilices una aproximación de anotación por homología o sea búscate algún programa que haga anotación por homología trata de encontrar qué es lo que busca y después puedes comparar tus resultados de los modelos predichos a vinicio con los modelos predichos por homología y a lo mejor también ahí podrías este darte cuenta de cuál es la razón por la cual no te está como encontrando el modelo ¿no? a lo mejor ya después de que hagas un análisis más fino y hagas como justo la comparación de la estructura del gen de estos dos genes homólogos que son los que te interesan pues puedas encontrar que a lo mejor hay alguna cosa interesante ahí que justo no te está permitiendo encontrar los modelos a partir del modelo estadístico ¿no? también los modelos estadísticos normalmente nosotros corremos con parámetros por default los programas tienen un sinfín de cositas que se les puede como hacer el fine tuning que se les llama que es ir moviendo parámetros para poder este pues justamente tratar de ajustarlo a los datos biológicos que nosotros queremos utilizar ¿no? obviamente el fine tuning si requiere que te eches un super clavado al entender bien qué es lo que hace el programa y cómo lo hace pero también eso podría ser o sea yo recomendaría es utiliza otra aproximación y compáralo y si no pues también puedes hacer el fine tuning de Augustus para que ver si te puede localizar y tratar de entender por qué no te está encontrando esos modelos que te interesan ¿no? ok entonces lo que me recomienda es mejor darle usar un ¿cómo se dice? como digamos mapear la anotación algo así hacer alineamientos los programitas estos de anotación por homología básicamente alinean la información a tu genoma para tratar de inferir dónde están los elementos ok es básicamente lo que haces con un blast a miles de blast ¿cuándo yo se leo? perdón Rodelpo algo también que podrías hacer es que entiendo que solo lo estás haciendo con Augustus y yo en algún momento me enfrenté como con un problema más o menos similar porque no encontraba como los genes algunos genes que yo esperaba o el número de genes que yo esperaba o muchos estaban como medio truncos medio incompletos entonces correr Maker Maker 2 me ayudó muchísimo a incrementar el número de genes que yo estaba obteniendo lo completo que estaban y intenta también correr Maker dándole toda la evidencia que puedas para para refinarlos porque si generan un cambio importante ok y Maker en particular es es medio pesadilla desde instalarlo Emo me dirá que es una pesadilla un estudiante de licenciatura Sebastián lo instaló y es un problema y luego el administrador de clúster lo actualizó y se lo desinstaló entonces puedes también usar Breaker que siento que es más amigable Breaker 2 ok y yo creo que si va a ser una diferencia los dos son de Augustus Glimmer y uno de ellos trae aparte Snap yo usé uno que jala igual esos tres Augustus Glimmer y Snap pero no un pipeline pues no o sea no le no le ajusté nada los dejé de favor sí perdóneme no tú tú no y de hecho por ejemplo tanto con Maker como con Breaker tú le puedes dar un grupo de proteínas que tú generes por ejemplo de estos hongos que tú ya sabes sacas sus proteínas y se los das como input también como evidencia extrínseca y pues debe de mejorar sí esperemos que sí yo creo que sí pues vamos a vamos a seguirle intentando gracias por ayudarme creo que Víctor quería hacer un comentario sí gracias Emanuel entonces quiero hacer la notación estructural de un que no más una especie que no tenga como referencia para la cual pudiera ser la notación por homología entonces ¿no es recomendable hacerla por el proceso estadístico? sí o sea si no tienes como algo cercano o sea alguna especie epilogenéticamente muy cercana y entonces sí puedes buscarte otra que esté un poquito más alejada y si no existe algo de ya si no existe algún modelo ya entrenado para esa especie tú lo puedes entrenar y utilizar la predicción a vinicio sí yo sí recomendaría que si no tienen como algo muy muy cercano no se metan a la parte de anotación por homología anoten mejor estructuralmente a vinicio ok muchas gracias sí sí como lo que decía justamente ellos o sea es decir si no yo había trabajado con murciélagos buscó lo que había de murciélagos y entonces este con eso hizo la la entrenó los modelos ¿no? para poder hacer su anotación entonces igual o sea si ustedes trabajan con un con algún tipo de hongos pues vean a lo mejor los hongos que ya están los modelos que ya están entrenados para hongos vean cuál podría acercarse más a su a su especie y utilicen ese modelo y si encuentran información un genoma ya anotado de algo que esté más cercano pues entrenen los modelos con ese genoma anotado y utilicen ese modelo para predecir su sus genes ¿no? ok gracias gracias sí 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 pues si ya no hay ninguna otra pregunta ya me callo para que ya Dios pueda seguir y es que yo me sí para que ya ya les pueda como ya poner un poquito más la parte como práctica y ver como esto pero ya como con ejemplos reales y casos un poquito más más este aplicados para que les quede mucho más claro ¿no? gracias yo creo que igual puede quedar un poco más claro cómo cambian los cómo evaluar nuestras anotaciones y van a ver cómo pueden cambiar entonces bueno si no hay una pregunta voy a empezar esta práctica que es muy rápida y más bien esta práctica está diseñada como para que puedan para que la podamos discutir ¿no? y puedan podamos comentar algunos resultados yo les mandé por correo y espero que ya hayan descargado una carpeta que voy a compartir pantalla no sé si puedan ver mi terminal ok es una carpeta que pues tiene a su vez tres carpetas y hay información dentro de ellas entonces son dos casos en anotación de es la misma especie la que se ensambló el genoma y se anotó pero ahorita ustedes van a como tratarme de justo a discutir cuál es el mejor ensamble y luego vamos a ver cuál es la mejor anotación dentro de estos ensambles entonces dentro de la carpeta tanto del genoma 1 como del genoma 2 van a encontrar un primer archivo que se llama genoma 1 guión bajo métricas punto txt y dentro del genoma 2 la carpeta de genoma 2 van a encontrar el mismo el mismo archivo pero va a decir genoma 2 ¿no? entonces se los voy a poner aquí ojalá puedan ver mi esta pantalla doble y no se maren y bueno son dos genomas es la misma especie son los mismos datos pero el ensamblado de este genoma solo es el ensamblado no estoy haciendo una anotación tiene diferentes resultados por ejemplo en cuanto al número de scaffolds el tamaño del genoma que es el total size of scaffolds difiere los scaffolds los scaffolds más grandes los más pequeños y también las métricas ¿no? de N50 y L50 que están por aquí hay más datos pero por ejemplo en lo que hemos estado revisando nosotros lo que hemos estado viendo y lo que hicieron han hecho en sus prácticas ¿cuál de estos genomas ustedes creen que está mejor? o sea mejor ensamblado en cuanto a métricas el 2 justo ¿por qué Rogelio? ¿tienen menos scaffolds más grande el mayor más grande el N50 exacto sí muchos pedazos sí todavía hay pedacitos muy chiquitos que después estos scaffolds los podemos filtrar pero lo que les quiero decir es cómo mejora un scaffold un ensamble de genoma es que en el primer caso el ensamble fue el genoma fue ensamblado utilizando solo un programa un ensamblador en el segundo caso utilizamos para generar el ensamble del genoma 2 utilizamos el previo el genoma 1 y aparte lo optimizamos utilizando estas herramientas que nos permiten hacer limpiezas de correcciones de bases un scaffolding utilizando un genoma que había de referencia y vean cómo esas dos correcciones que le hicimos pues valieron bastante la pena porque las métricas que obtuvimos están mejores entonces este es como un primer caso en el que les quiero enseñar cómo y con datos reales cómo optimizar y implementar estos análisis extras para refinar nuestro ensamble solo estoy hablando del ensamble pues ayuda bastante pero pues vamos a ver si sí ayuda si es cierto que ayuda bastante estas son métricas que evaluamos tal cual del ensamble del genoma pero hay otras métricas que vienen también incluidas en el en las carpetas que son que se llaman short summary busco genoma 1 y genoma 2 entonces si ustedes checan estos summary aquí les estoy presentando un análisis con busco que lo que acuérdense que habíamos comentado que este análisis nos permita evaluar la completud de nuestro genoma a partir de hacer búsquedas de un grupo de genes altamente conservados de copia única en el ensamble del genoma seguimos en el ensamble del genoma y justo lo que nos encontramos es que por ejemplo los resultados del en el ensamble 1 que también son análisis que ustedes van a encontrar cuando lean un artículo de genómica o cuando ensamblen un genoma pues nos va a decir un porcentaje de completud que quiere decir que en relación a todo mi genoma que ensamble y a la base de datos que estoy utilizando de busco que es una base de datos de mamíferos que porcentaje de genes encontró completos que pueden estar duplicados o de copia única el porcentaje de fragmentados o el porcentaje de genes que no encontró entonces aquí si ustedes ven pues el porcentaje de genes completos que identifico pues es alrededor del 70% hay un gran número de fragmentados lo cual hace sentido porque con las métricas que vimos de la L50 N50 pues el genoma está en cachitos y bueno hay un buen de perdidos entonces ¿qué pasa cuando hacemos cuando vemos los resultados del otro ustedes tienen estos datos pueden también verlo en su pantalla pues acuérdense que las métricas del segundo genoma eran mejores y en teoría esto debería de mejorar y si mejora muchísimo ¿no? se dan cuenta como el la completud pasó de que era el otro sesenta y tantos por ciento a 93% y el porcentaje de fragmentados disminuyó y también el porcentaje de 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 missing entonces es como como que ustedes así pueden evaluar pues si ha valido la pena esos pasos de optimización utilizando el mismo input de secuenciación y ahora con respecto a las anotaciones en en ambos genomas ambos genomas fueron anotados utilizando tanto Augustus como Maker y tal vez esto le interesa un poco a a Rodolfo de lo que preguntaba y aquí solo les hago una les estoy mostrando los el número de genes codificantes aquí solo lo estoy haciendo en función de genes codificantes que se identificaron en el primer genoma utilizando Augustus y utilizando el otro eh eh anotador de genes Maker entonces lo que vemos es que Augustus nos está identificando un mayor número en Maker es mucho menor pero pues con esto ustedes que pensarían con cuál de estos dos predictores ustedes con cuál de estas dos anotaciones ustedes decidirían quedarse lo que es que si Maker corre más de un programa bueno yo nunca lo he usado pero no sé si ahí son como genes anotaciones consenso entre los dos programas o que tal vez ver ese número que se parezca a algo de los artículos ajá entonces tú te quedarías con Maker Roberto pues primero vería ver si tienen si la especie hermana o la que están en un artículo tiene 70 mil o 20 mil genes y el que se parezca más ok quien quien quiere dar su opinión callados ustedes bueno yo este pues aparentemente se ve que por ejemplo Augustus tiene un mayor número de genes pero eso bueno creo que no es a lo mejor sinónimo de que realizar a lo mejor una mejor anotación sino más bien a lo mejor explorar los archivos porque son hipotéticos varios o no sé entonces más bien sería este pues checar ¿no? ver con detalle antes de decidir cuál es mejor ok sí sí gracias Enrique o sí ok entonces vamos a perdón ahí solamente están anotados los genes o también hay elementos transponibles y esto que les presenté solo es un subset de puros genes codificantes ah ya entonces yo me diría por el que tiene menos el que tiene menos ok entonces lo que podemos hacer es nuevamente correr busco una es todo lo que me están diciendo ¿no? ver pues qué cuál es el número de genes que esperamos codificantes con respecto a lo que sabemos con otras especies filogenéticamente cercanas tal vez después que los anotamos funcionalmente ver pues cuáles sí tienen función y cuáles son unas proteínas o genes hipotéticos otro ver pues igual y hay muchos que están ahí fragmentados ¿no? y que pues son solo cachitos entonces una forma también de evaluar esto es nuevamente con busco aplicado al grupo de proteínas que nos está dando estas anotaciones algo que les quiero enseñar antes es que cuando nosotros anotamos por ejemplo este es un output de la salida de maker en donde me da muchísima información de los diferentes programas que yo estoy utilizando como Augustus Genmark Snap varios pero me da por ejemplo información de los transcritos de los coding sequence y de las proteínas ya me da el subset de proteínas ¿no? entonces pues yo también a partir de esto puedo hacer una evaluación de ver qué tan completo están y utilizando el subset de proteínas que me da maker que este es el que les estoy señalando aquí puedo correr busco nuevamente y ver qué me sale ¿no? de hecho aquí les pongo unos short summaries nuevamente si ustedes los quieren ver short summaries es del de genoma 1 ¿eh? de Augustus y vean ¿no? son sesenta y tantos mil sesenta y seis mil genes los que me identifico pero completos solo corresponde el cuarenta por ciento fragmentados hay un montón entonces es posible que pues sí en la predicción de Augustus tenga más genes pero pues todos estén hechos cachitos ¿no? ni siquiera está el gen completo por ejemplo pues era bueno lo que decía Enrique que viera uno el ojo de Augustus porque ahí le pones si quieres predecir solo genes enteros quieres predecir varios este ¿cómo se llaman estas? varias isoformas o que si quieres o si puedes permitirle predecir de ida y vuelta y también de vuelta o sea ¿qué? en cualquiera de las dos cadenas hay como que dos tres cosas que que podrían como inflar tu tu resultado ¿no? exacto sí 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 Rodolfo estoy de acuerdo contigo justo es meterse a los parámetros que también lo comentaba Emma ¿no? que hay muchos por default pero pero ver cómo podemos optimizar pero ahora les quiero enseñar este resultado que es el de Maker lo cual está bien chafa ¿no? o sea si ustedes tienen estos resultados pues tómense una cerveza pónganse a llorar y vuelvan a a pues a ver qué hacer con su ensamble de genoma este aquí yo les puse si ustedes pueden correrlo unos scripts y esto lo podemos hacer en gráficas ¿no? y evaluarlos entonces para correrlo solo voy a poner punto diagonal y el script que se llama plot-busco.sh les va a dar esto no se asusten pero en esta carpeta les va a generar un archivo pdf y no sé si logran ver mi pantalla ahorita ¿sí la logran ver? están viendo las gráficas de file si justo ¿no? es hacer unas gráficas de lo que obtuvimos ¿no? en la notación del ensamble del genoma algo que me estoy dando aquí es cuenta es que los nombres están diferentes perdón no sé por qué pero bueno aquí vámonos creo que aquí este de 69 el primero es el ensamble del genoma el segundo es el ensamble no creo que sí está bien ¿no? de de Augustus y el tercero es el ensamble del genoma de Maker ¿no? entonces pues son luego muchas de estas gráficas que ustedes observan en los materiales suplementarios o que luego ven en figuras principales en los artículos ¿no? de la proporción de los resultados de busco que nos permite pues y darnos cuenta de de una manera más visual pues cómo están las calidades ¿no? tenemos bien poquito del color amarillo que es como los completos y un montón de de Missy entonces vámonos al al otro a la otra carpeta del genoma 2 el cual pues obtuvimos mejores resultados y entonces eh puedo plotearlo otra vez ya ya como que sabemos o sea tenemos los resultados de Augustus ah bueno primero vamos a ver los cuantos genes anotamos con cada uno aquí Augustus otra vez me vuelve a decir que anotó 68 mil y Maker incrementó el número pero ¿se acuerdan que la primera versión de esta ensamble eran veintitantos veintitrés mil pues incrementó como catorce mil genes más eh pues hay que evaluar las métricas ¿no? aquí nuevamente ustedes pues qué pensarían por cuál se irían de la mejor anotación ¿con cuál? hacer el busco primero para ver a ver aquí está pero aquí si están mal los nombres este de 93% es el ensamble del genoma que vean qué bonito ¿no? y de hecho muchos luego nada más de nosotros corremos el busco en nuestro ensamble y pues obtenemos resultados así bien padres pero pues vamos a ver acá ¿no? que es el ensamble a ver déjenme ver cuál es cuál porque si aquí se movieron los ok 64 es el de Augustus este el primero es el de Augustus el segundo es de Maker y el tercero es el el busco del ensamble de solo el ensamble entonces pues ¿por cuál? ¿quién me dijo que quería ver primero las gráficas? ah sí eran las mismas ¿verdad? es que pensé que eran otros datos que nos habías mostrado entonces con esto pues se ve más completo el bueno el Complicness ¿no? el 69.9 ajá que es el de Maker el de el de Maker exacto entonces eh justo esto es como es importante que lo evalúen en sus anotaciones porque esto que les decía ¿no? como que busco generalmente lo corremos casi siempre en esta primera parte del ensamble de nuestro genoma pero cada vez más se empieza a reportar que es muy útil cuando ya tenemos nuestros archivos de anotaciones sobre todo lo corremos en el archivo de proteínas entonces se dan cuenta es bastante informativo de lo que estamos encontrando eh y y bueno como los resultados de dos diferentes independientemente por ejemplo de los buscos como los resultados de dos independientes programas para anotar pues que tenga más tampoco significa que es mejor eh sino más bien pues hay que ponerle atención a lo que nos sale porque justo como lo comentaba Emma luego esto es tan solo la salida de nuestra anotación eh estructural eh pero ya cuando hacemos la anotación funcional pues podemos tener problemas en eh que estamos cargando o sea arrastrando desde acá ¿no? aquí en agosto nos sale que tenemos muchos fragmentados y pues puede que a esa proteína le pongamos una función y y sea porque está fragmentada ¿no? y luego esas proteínas fragmentadas sobreestiman algunos análisis que posteriormente vamos a hacer ¿no? como por ejemplo hacer eh filogenias con genomas completos hacer pruebas de selección pues bueno pueden estar ahí inflando los datos entonces es importante como la evaluación de estas eh métricas y importante que si va a tomar más tiempo pero pues vean como los resultados eh de situaciones reales pueden cambiar ¿no? y darnos eh pues mejores o sea si le ponemos un poco más de atención en curar nuestros datos pues podemos tener mejores resultados y ahora eh ya solo era esto como para que checaran lo de las anotaciones ustedes tienen aparte estos datos y estos scripts para que los hagan los utilicen o los exploren pero esto es tal cual nuestra anotación estructural de estos programas por AppInition eh ya que tenemos los resultados que les decía que los resultados pues tenemos diferentes archivos los archivos GFF los archivos de secuencias codificantes de proteínas Augustus también nos da los exones tenemos muchísimos tipos de archivos lo que queremos saber es pues dónde están que cuáles son las funciones de esos genes entonces si nos vamos a su carpeta de anotación func aquí lo que tienen es eh solo un subset porque si no no nos iba a correr esta práctica de eh de lo que me salió de las proteínas de los genes que se predijeron eh este es el archivo de proteínas entonces si ustedes lo exploran le ponemos les pues aquí vamos a tener un ID rarísimo y su secuencia correspondiente de aminoácidos entonces este es un subset que contiene creo que mil eh secuencias pero que pues no sabemos qué función tiene se dan cuenta o sea no sabemos qué es este gen lo que podemos hacer es pues agarrar agarrar uno por uno y pegarlo en el blast en línea ¿no? y así ver pues cuál es su su función pero pues que hueva ¿no? aquí solo es un subset y creo que solo son mil o menos no sé a trescientas son trescientas yo no sé si ustedes pueden cargar este archivo de trescientas tal cual en el en el blast en línea la opción en línea este en realidad el original pues debería de tener las treinta y tantas mil que nos decía maker que estas treinta y siete mil setecientos veinte veintitrés es el es el archivo real entonces lo que podemos hacer una forma de anotarlo es una forma de anotarlos no significa que sea la mejor yo creo que cuando les sale esto pues es un buen proxy correrlo para ver lo que obtenemos yo les recomiendo mucho que mejor utilicen interproscan pero bueno una de las tradicionales formas es utilizar blast para anotar así como le hicimos la clase anterior para anotar los elementos transponibles que no sabíamos a cuál familia estaban asociados así podemos anotar esto a partir de un blast de manera local nosotros generando nuestras propias bases de datos entonces aquí también lo que les muestro este archivo que se llama mammals-uniprot -subset.fa es un subset que generé de descargar solo las secuencias de mamíferos que contiene uniprot esta base de datos que bueno pues está curada acuérdense que está uniprot algo y uniprot es prot la versión es prot es la que está curada en esta base de datos hay infinidad de especies no tan solo animales hay plantas bacterias eucariontes perdón arqueas creo que hay hay muchísimos yo aquí solo tengo una de mamíferos pero aparte de la de mamíferos como es grande pues hice un subset que creo que esta es de mil pares de bases mil 10 mil secuencias entonces si nosotros la vemos pues tenemos secuencias de diferentes especies aquí en el identificador en el ID o GI me dice que esta es de mus músculos acá abajo tengo al cerdo y pues me dice la función que tiene esta proteína aquí un transcription initiation factor eso aquí tenemos un carcinoembrónico antigen así todas las funciones que que tiene esta secuencia entonces lo que yo puedo hacer nuevamente es generar correr un blast local aquí les puse las en el archivo de RITMI les puse paso por paso lo que ustedes van a lo que tienen que hacer para correr este blast local y al final lo voy a ir haciendo acuérdense que uno de los primeros pasos era generar nuestra base de datos indexar nuestra base de datos esta base de datos que es la de mamíferos de uniprot a diferencia de la de como lo corrimos la vez pasada que era de nucleótidos bueno este es de proteínas se lo debo de indicar porque si no me va a dar errores y luego puedo correr el blast en donde pues en mi blast alguien me dice cómo va en mi blast que debo correr contra qué ahí tienen el bueno ahí tienen el comando también y bueno ya no lo he hecho correr es posible que tarde digo son 300 secuencias son poquitas aquí le puedo dar acuérdense la opción de paralelizar pero como lo estoy haciendo desde mi computadora pues no quiero paralelizarlo pero si lo corren en algún servidor bueno pues pueden incluir la opción de threads y este resultado va a salir mucho más rápido lo voy a parar porque seguramente ya me está generando resultados y aquí está no lo paré no terminó de correr pero bueno vamos a verlo aquí nuevamente me dice no la secuencia que yo anoté de mi genoma contra qué hizo match y me da aquí algunas alguna información de con qué porcentaje de identidad y de cobertura justo lo que nos dice es importante por ejemplo aquí hay un porcentaje de identidad de 31 lo cual es muy bajo o sea yo de plano esto lo descartaría me quedaría con aquellas que dieron pues híjole pues si es toda una discusión tal vez me quedaría con parálogos de hecho arriba del 60% pero bueno así como yo puedo saber qué función tiene no se imaginen que esto tiene un buen match lo que yo puedo hacer es copiar este ID con el que hizo match mi query lo voy a copiar y este ID pues está incluido aquí en el en en el nombre de la secuencia ¿se dan cuenta? lo que puedo hacer es buscar este ID que dio match con algo en mi genoma lo voy a buscar aquí en esta base de datos de Uniprot y me dice que es una proteína que se llama fibronectin la isoforma X11 y pertenece al homo sapiens entonces esto es una forma en como ya yo puedo saber que mi secuencia esta primer secuencia que nosotros utilizamos esta secuencia el scaffold 197 pues tiene una función asociada a fibronectin y esta búsqueda esta notación pues es justamente por homología para identificar las funciones que tenemos les digo BLAST es una forma que pues tradicionalmente se hace sin embargo no es tan mejor yo ahorita les estoy poniendo este ejemplo porque seguramente lo van a hacer o van a leerlo les recomiendo les recomiendo mucho que utilicen mejor Interproscan porque aparte les da un mayor número de datos pero bueno es una forma en la que ya que tenemos nuestra anotación evaluamos cuál es la mejor cómo podemos obtener las funciones de todos estos genes y proteínas que tienen una función que anotamos y bueno ellos ahí tienen los datos por si quieren continuar haciendo análisis o jugar con ellos eso no son un subset y si es como solo una pequeña como práctica para que vean los resultados de las anotaciones y cómo evaluarlas voy a dejar de compartir si nadie tiene dudas preguntas dudas comentarios para Jocelyn y Emanuel para optimizar tu ensamble entonces dijiste que se hace un scaffolding y que más hay varias formas de optimizar un ensamble generalmente los pasos que se sugieren es que primero se haga como una limpieza de bases y ya que limpiamos las bases es decir tenemos nuestro ensamble mapeamos nuestros reads y ahí vamos a ver si hubo algún error que en lugar de que sea una tela que está ahí pues nuestros reads nos indican que es una a partir de estos alineamientos en el ensamble eso es como limpiar hacer una corrección de bases y lo otro es que si tenemos un genoma hay disponible en base de datos un genoma de una especie filogenéticamente cercana y que tenga una mejor calidad lo que podemos hacer es que utilizamos ese ensamble para mejorar el que nosotros ya obtenemos porque probablemente nuestro ensamble va a tener muchos gaps muchos scaffolds separados y utilizando este ensamble que está de mejor calidad en base de datos lo vamos a utilizar justamente para que nos permita evaluar si podemos juntar dos gaps o si esas secuencias de n pues realmente pueden dejar de ser n y reconstruir la secuencia que iría ahí y son formas de las que podemos optimizar el ensamble y claro o sea lo otro es pues tener mejores utilizar hay tecnologías de secuenciación híbridas combinando por ejemplo long reads con short reads que bueno es también es una muy buena forma de mejorar los ensambles ok gracias sí pero vean cómo sí hacer estas optimizaciones pues sí cambia muchísimo la tarea y los resultados gracias yo tengo dos preguntas la primera es por ejemplo pensando en organismos este como diploides no por ejemplo como las perdón poliploides como las plantas no uno podría esperar que pues haya a lo mejor un alto grado de duplicaciones de genes y por lo tanto tal vez un alto grado de pues de pseudogenes entonces no sé si esto se podría relacionar o encontrar un patrón ya por ejemplo con los resultados de busco no en cuanto al proceder de fragmentación no sé por ejemplo que este tipo de organismos encontremos un poquito más comparando con otros que no tienen esta característica en su genoma sí yo creo que sí se pueden encontrar de hecho por ejemplo podríamos ver los duplicados en busco nos da como los que encuentran en single copy o dos duplicate y también esto que mencionas de los pseudogenes es un problema y yo me he estado peleando muchísimo con ellos porque en las anotaciones sea por homología o por estructurales por homología o por ab inicio siempre se van a ir pseudogenes entonces yo me he encontrado de hecho yo tuve que hacer como hay un código rarísimo pero que me funcionó no raricinomo pero no tan elegante que me funcionó un poco para filtrar posibles pseudogenes hay programas que lo hacen pero la verdad a mí me dieron dolor de cabeza instalarlos y correrlos entonces fue más fácil que yo generara como hay algo allí siguiendo sus recomendaciones y yo creo que es importante también tenerlo en mente ¿no? son como varios filtros y de hecho pues es tan solo obtener el genoma con el que vamos a hacer todos nuestros análisis ¿no? todavía ni siquiera analizamos nada pero y vale mucho la pena Enrique sobre todo cuando son especies pues justo que puedan ser poliploides y eso es importante poner más atención en esto ok super y la otra es más que no como una curiosidad sobre todo pues yo estaba pensando por ejemplo en los genes que codifican para proteínas Moonlight ¿no? o sea que tienen como múltiples funciones y particularmente con la cuestión de justo la notación funcional o sea ¿qué sucede con este tipo de genes que codifican para esas proteínas? cuando se infiere la función te los ponen todas las funciones ¿no? o sea si son si cumplen como tres funciones o hay bases de datos especializadas que tienen identificadas a esta parte pero también imagino que tiene que ver con con qué tan curada está la base de datos en cuanto a la identificación de estas proteínas ¿no? y también no sé qué tan abundantes sean ¿no? pero sí sé que pues están por ahí pues no sé si saben algo al respecto de eso pues yo no sé tal cual de estas proteínas pero lo que sí me he encontrado en las anotaciones tanto con Interproscant como Blast o como las que luego hago con otras cosas con K o los Genontologists perdón los Genontologists es que si hay proteínas que están anotadas con diferentes funciones si tienen diferente nombre le ponen no sé o sea no sé qué más decir no sé si Emma o alguien tenga como más comentarios pero supongo que puedes encontrar que luego por ejemplo los análisis de enriquecimiento esa proteína resulta que está por todos lados o sea que está involucrada en cosas catalíticas en cosas de reparación en cosas de transporte es otra forma también como las podemos rastrear pero yo sí me he encontrado que hay un mismo Gen que está como en diferentes asociado a diferentes procesos o funciones ajá ok sí yo nada más ahí quisiera como comentar yo tampoco conozco como caso particular este tipo de proteínas pero igual o sea también lo que se recomienda mucho es siempre como utilizar distintas estrategias ¿no? entonces lo que más se utiliza para notar funcionalmente es la homología es lo que hicimos ahorita con Josen en la práctica o lo que hace Interplus Interplus Camp básicamente lo que hace es búsqueda por homología pero en los últimos años sobre todo con este boom de la inteligencia artificial y Machine Learning y todo esto se han empezado como a desarrollar algunos otros modelos ya matemáticos que buscan como a predecir las funciones este utilizando redes neuronales y ese tipo de cosas ¿no? entonces no hay muchas pero hay algunas y que incluso a lo mejor eso también te pueden dar como una idea de lo que puede ser si igual sobre todo en este caso son útiles cuando tampoco hay mucha información como cercana para poder hacer comparaciones por homología este tipo de herramientas suelen funcionar y de hecho hay una en el en el en el artículo por ejemplo de los peces pulmonados que revisamos utilizaban una de estas herramientas para poder hacer anotación de elementos transponibles que se llama TIDIP como de Deep Learning y este y entonces son como pues muchas de las cosas que ahorita están como empezando a surgir ¿no? digo evidentemente utilizar estas herramientas sobre todo para entrenar los modelos son computacionalmente complicadas necesitas GPS este GPUs pero también digo si tienen la oportunidad de hacer anotación por homología y además emplear este tipo de cosas a lo mejor les puede dar como más información de lo que hay ¿no? y que pudiera ser como las distintas funciones que puede llevar a cabo este las lo que nos como interesa estudiar y eso buenísimo gracias yo lo que he visto respecto a la pregunta del compañero es que pues a veces tienes un un gen y te salen varias pues varias predicciones y te las pone todas ¿no? o sea si tiene si da para algunos pues no sé dominios funcionales ahí te las pones y además da algo terms también y también da términos y PR y te pone como todas todas juntas en el en la celda esa nueve donde están las entonces ya o si usaste por ejemplo las fases de DBK en otra también te las te las va como sumando ¿no? entonces ahí tienes un gen que tiene varias anotaciones aunque al final le da como que le o lo que entiendo es que le asigna alguna ¿no? generalmente los términos Go porque pienso que hay que ser los más confiables no sé pero a veces pues en Go no están todas y entonces tienes que entrar y ver si hay anotaciones funcionales adicionales ¿no? que si las hiciste bueno te las puso en Name gracias Rodolfo sí los yo casi no me gustan pero a veces sí son funcionales ¿cuál? los Genontology sí los enriquecimientos porque pierdes mucha información como el detalle de algunos genes pero sí son muy funcionales prácticos sí prácticos ajá prácticos como que la base de datos es grande ¿no? y ya nada más para complementar este siempre que traten como de este tipo de preguntas siempre traten de ver si hay algo como ya disponible ahorita por ejemplo me acabo de echar un clavado y encontré que hay una base de datos para estos genes Moon que se llama MoonDB entonces posiblemente igual puede ser una herramienta útil para poder trabajar con ellos ¿no? se los dejo aquí en el chat si quieren entonces siempre también es como útil tratar de ver qué información o qué herramientas hay disponibles y a lo mejor ahí haya como un set de genes que pudieran estar como ya mejor clasificados y que pueden utilizarse para tratar de identificar cuestiones similares en nuestros genomas de interés ¿no? y de la pregunta de las cosas poliploides sentido común indica que hay que evitar hacer genómica de cosas poliploides a veces pues tienes que hacerlo como el algodón entonces a veces como en el algodón tenían idea de los genomas que habían dado origen de los dos genomas distintos entonces lo que hicieron fue estudiar cada uno de los dos genomas de manera independiente y luego analizar este el tetraploide entonces sí cuando van a trabajar algo poliploide necesitan armarse de valor y pensar las estrategias no creo que haya una estrategia sencilla de hecho por eso las personas racionales comenzaron haciendo los genomas más compactos que había más chiquitos como arabidopsis o como las calabazas este y hasta ahora se están entrando a hacer los genomas más complicados sí y justo en ese caso pues todo esto está avanzando y por ejemplo Pac-Bio ya te vende genomas comploidías las que quieras así secuenciados y ensamblados casi casi pero lo que pero mientras conseguimos todo ese dinero la transcriptómica es una alternativa o datos tipo de RATSEC o GBS cada vez se están haciendo más con especies poliploides entonces es otra opción pero yo creo que transcriptómica para identificar los genes que están expresando bueno los genes que constituyen esa especie funcionales y también los no funcionales los de RNAs los los no coding se pueden obtener con transcriptómica ok muy bien ¿qué más chicos? más preguntas más comentarios más dudas sí yo tenía una pregunta respecto a los organismos eucariontes ¿en qué momento se separan las secuencias de los organelos? viéndolo como estamos haciéndolo de que primero es ensamblado luego la notación antes del ensamblado de hecho es como parte de los pasos iniciales para filtrar los organelos o sea filtras por calidad FRED filtras por contaminación y filtras los organelos porque si no te los vas a llevar en tu ensamble nuclear y vas a tener ahí cachos de mitocondria metidos en pues escápoles nucleares entonces es antes del ensamblado y eso no lo vamos a ver como una cosa práctica pues no pero pues si a muchos les preocupa igual podemos después preparar algo es relativamente más bueno no sé en algunas plantas puede ser sencillo en mamíferos es sencillo ensamblar esto de hecho hay programas que ya automático te lo hacen está por ejemplo uno que se llama novoplasty que básicamente tú le das tus reads filtrados solo por calidad FRED le das tu read R1 tu read R2 en caso de que sean paren o si solo son singul en tus forwards un cloroplasto un ensamble de cloroplasto o de mitocondria que ya existe en base de datos y el programa solito te saca el ensamble no requiere todos estos procesos que son importantes en los ensambles de genoma nuclear si mucho les interesa hay un curso que van a dar igual si quieren escríbanme y les paso el dato de la persona que lo va a dar para que pues lo tomen ok gracias ok algo más por el momento yo necesito aprovechar los últimos minutos para el aviso que les había dicho entonces chicos hay que ir pensando en el famoso trabajo semestral ok entonces el trabajo semestral que es trabajo semestral lo que queremos es que analicen un juego de datos cualquier juego de datos que tenga que ver con genómica si pueden ser datos de su propio laboratorio de su propia tesis que bajen del gene bank hay muchísimos tipos de datos actualmente que pueden ir desde genomas bacterianos que pueden ir desde genomas de distintos eucariontes que pueden ser también datos poblacionales como vamos a comenzar a ver con Jaime o datos metagenómicos o datos de comunidades etcétera entonces lo que queremos en el trabajo semestral es que nos demuestren que aprendieron que pueden trabajar algunos datos y lo más importante que nos demuestren que pueden interpretar lo que les salga entonces son los dos puntos más importantes si este usualmente trabajamos por equipos de dos o tres personas obviamente pues puede haber equipos ligeramente más grandes de cuatro personas y también hay personas que odian a todo mundo y podrían hacer el trabajo semestral de manera individual o que por alguna razón no se han podido poner en contacto etcétera no que más el informe lo que les pedimos de trabajo semestral yo digo que es como un artículo pero luego me entienden mal porque les digo que lo que quiero es un informe como un artículo es que sea una cosa que viene un buen título informativo que viene una buena introducción luego materiales y métodos más o menos bien descritos luego resultados redactados porque luego hay gente que nada más me manda las tablas o figuras o lo que escupe un programa sin ninguna explicación entonces figuras y tablas ok pero explicados en una sección que se llama resultados y una discusión y las referencias usualmente les pedimos que sean unas 10 cuartillas puede ser más grande pueden ser 10 cuartillas de texto más figuras y lo que les voy a pedir ahorita es que comiencen a pensar en ese proyecto semestral y que nos lo manden por escrito y lo discutamos en unas dos semanas sí esto creo que esto sería el 4 de mayo cuando podríamos discutirlo creo que es una de las clases que le tocaban a Jaime este pero bueno pues sería cuestión en principio de tomar una hora aunque luego toma más esto de esa clase para discutirlo ¿no? entonces vayan pensando ideas vayan comenzando a juntarse entre ustedes etcétera y nos van preguntando y les podemos ir diciendo bueno la idea suena razonable o suene totalmente irracional es posible pueden utilizar estos datos estas bases de datos este y entre todos ir pensando al respecto ¿no? entonces creo que para nosotros es la parte más importante de la evaluación de este trabajo semestral y creo que es donde van a aprender todos ¿no? entonces creo que eso es lo más importante Jocelyn Erika Jaime Emanuel quieren redondear algo al respecto que me haya faltado o todos están ya paralizados de terror no, no, no no se me asusten esto también yo preferiría que analizaran datos pero podrían ser también este un trabajo como de metadatos ¿no? o sea de por ejemplo que revisaran todos los mitocondrias que hay este en peces ¿no? y me dijeran cómo varían sus tamaños este si los peces cartilaginosos tienen genomas más chicos o más grandes este si hay región control o no en cuáles tienen mayores tasas de evolución etcétera ¿no? o pues nada más revisiones bibliográficas pero yo preferiría que trabajáramos datos porque eso nos permite evaluar cuánto aprendieron de las partes pues más prácticas del curso que creo que es una de las cosas importantes del curso Jocelyn ¿Eri quieren decir algo? o sea algo sencillo algo que me haya faltado ahorita no creo que está entonces que me platicaran entonces que nos platicaran el este martes creo que es 4 de mayo sus ideas que tienen esto una persona por equipo y que lo trajeran también por escrito y luego nos lo mandaran ¿no? para tener también otro elemento para evaluación del curso creo que eso es lo más importante pero lo seguimos platicando estos días lo volvimos a platicar este la próxima clase bueno dependiendo de cuánto tiempo nos deje Laura ¿no? la próxima clase entonces creo que toca la presentación de Laura de transcriptómica ¿no? y luego tendríamos tres clases de genómica de poblaciones y para el 4 yo tenía apuntado una plática de genómica de poblaciones para después Jasmín comenzar a platicar el 6 de mayo de metagenómica en general tal vez Valeria también ¿sí? ¿vamos todos bien? ¿sí? ok bueno perfecto chicos pues si no les dejo que si tienen más dudas les hagan unas preguntas ahorita que ya pensaron a Emanuel y Yosemí este Erika Jaime y los de laboratorio se quedan al acabar la clase dos minutos please quiero preguntarles dos cositas los dejo un segundo voy por ahora ¿sí?